Y a los padres no los veo ahora, debe estar por acá. Bueno, pero seguramente me dijo, mi papá me van a firmar. Es muy bonita ella, tiene muchísima onda. Con un tema de Cristian Castro, le damos un fuerte aplauso a Paz Echeverry. Bueno, a este tema se lo dedico a Sofía Pérez. Y a mi mamá y a mi papá. Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos. Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados. Tras la inocencia que hubo un día, tras la ironía de aquellos años. ¡Volver a amar una vez más! ¡Volver a amar una vez más! ¡Volver a ti! 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 La sombra de mi soledad Volverá a amar y sentirme tan Seguirá junto a mí Y no me dejarás Y así podré vivir En ese amor y soledad Un fuerte aplauso, pero muy fuerte Qué voz maravillosa acá Un beso Fácil de Verde Es como su nombre bendita, ¿no?